Policía Nacional el día sábado realizó la captura de un ciudadano conocido en el actuar criminal con el alias de Chigüiro. Esta persona pues es un ciudadano que portaba en el momento de su captura más de 500 gramos de marihuana. Esta persona fue capturada, fue dejada a disposición de autoridades competentes y le fue dictado medida de aseguramiento intramural en el municipio de aquí de Puerto de Río. Esta persona fue capturada en el sector del oasis. El balance del fin de semana pues es un balance positivo, afortunadamente no hubo casos de alteración de orden público en lo que fue en el comercio nocturno y en el día normal común y corriente pues no hubo situaciones especiales.